Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Quiero que sepa la comunidad internacional de la metafísica algo, y por supuesto, ustedes. Y ustedes también. Bien, una cadena, cualquier cadenita que ustedes tengan, es tan fuerte como el eslabón más débil. Un grupo es tan fuerte, tan valeroso, tan capaz como el más débil. ¿Por qué? Porque si el débil falla, falla todo el grupo. Si el mentiroso falla, falla todo el grupo. Si el que está en el grupo es ladrón, falla todo el grupo. No sé, por eso es que eso hay que meditarlo mucho, que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. O sea, este grupo no se mide, los grupos que me están oyendo en el mundo entero, no se miden por el más fuerte, sino por el más débil. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? ¿En enseñar, limpiar, fortalecer a ese que está tan débil? ¿Me van entendiendo? Sí. Entonces, miren lo que pasa. Que pasa en casi todos los grupos, menos en uno. O en unos. Pues tengo varios. Es que pasan cosas horrendas, feas, robos, estafas, engaños, falta de protocolo, de todo. Y siguen dando clases de metafísica. Eso mi persona no lo ha hecho jamás. Pues, ¿qué hace uno dando la clase Maitreya? A mí me toca la clase Maitreya, aquí está Maitreya. ¿Qué hago dando la clase Maitreya cuando aquí hay cosas que hay que aclarar? La actividad es para hacerlos crecer, no para tapar cosas. Y necesariamente tengo que sacar tres cosas a reducir. Vamos a la primera. Una persona que me llama por teléfono y me dice, y me pide perdón por no haberme invitado a comer el sábado. El sábado dimos una conferencia, ninguna persona me invitó a comer, pero eso no es nada extraño. Eso me ha pasado mil veces mil y no pasa absolutamente nada. Pero pasó una segunda cosa, que fue que un grupete se fue a comer y a pasarla muy bien, mientras que el organizador del evento, que no soy yo, que no es mi persona, quien está organizando el evento, quien se sacrifica por todo porque me costa, quien saca dinero de su bolsillo para sufragar gastos, quien organizó el salón, organizó silla, organizó protocolo junto con un grupo de personas, o no fue solo, y todos lo dejan entendiendo y ni siquiera lo saludan ni le dicen nada. ¿Qué hago dando la clase de Maitreya? ¿Qué hacen ustedes, los metafísicos que me están oyendo, en el mundo entero? ¿Qué hacen dando el Cristo? ¿Qué hacen dando Maitreya? ¿Qué hacen hablando de San Germán? Cuando hay cosas, injusticias, estafas, ignorancias, cosas terribles en el grupo, primero arreglen eso, eso lo dice Jesús, que cuando vayas al altar con tu ofrenda, ve a ver primero tu hermano al que has herido, al que le has hecho algo, y primero arregla tu problema con tu hermano, y después trae la ofrenda al altar. Por eso, Jesús es el primer metafísico, Jesús es el primer esotérico, Jesús es el primer ocultista, Jesús es el primer todo, porque sus enseñanzas son muy claras. Lo que pasa es que las pasan por alto y no las ponen en práctica. Pero aquí, conmigo, con el favor de Dios, mientras pueda, lo voy a hacer. Señor, señores, esos que se fueron a comer el otro día, y al que organizó todo el evento, que no es mi persona, lo dejaron entendiendo. Lo que fueron a comer fue morcillas para el diablo. Además de fomentar la división, si quieren hacer reunioncitas y comiditas, no usen los congresos y los eventos de la metafísica para eso. Llámense, viajen, vengan de un continente a otro para conspirar, para reunirse y para hacer todas las porquerías que les dé la gana. Pero no usen nuestra energía. ¿Ustedes saben por qué? Les va a caer mal. Les va a indigestar. Porque hasta el momento no ha habido el primero que le haya caído bien esas cosas. Y que le hayan sido de provecho en su vida. Digo yo, estarse reuniendo paralelamente, ignorando a quien verdaderamente debían haber invitado a comer, y no es mi persona. Porque de paso, tengo que hacer honor a la justicia, mi persona aquí en México es muy bien tratada. Y no solamente aquí. Prácticamente hoy en día, casi todos los países que pido, que piso, son todos prácticamente. Todos tienen un muy buen trato. A excepciones, como la de ese sábado, y ese grupo de personas que sé claramente quiénes son. Que no me voy a vengar de ellos, ya la vida se ocupará de hacer justicia sobre ellos. Además no hicieron nada mal. Las invitaciones a comer son un acto social de fraternidad, de rectas relaciones humanas, como lo dice el maestro Joel Kuhl. Es amor. Es la manera de manifestar amor con las personas. Y una cantidad de elementos más, que dicen mucho de quién lo organiza y de quién lo hace. Esto generalmente se hace 24 horas antes, 48 horas antes, o más tiempo. No se hacen al brinco rabioso allí en el momento. ¿Por qué? Porque la persona puede tener otras invitaciones. De hecho, la persona que organiza aquí, y que fue negreada esa noche, y que me da mucho dolor que le hayan hecho eso, si no teníamos ninguna invitación, ese sábado nos estaban invitando, creo que la primera figura del jet set mundial que hay en México. Lo había invitado a comer. Y por eso, esa persona que después me llamó para pedirme perdón, de que no me había invitado a comer, porque este me está pidiendo perdón. Si yo paso una noche estupenda, con el jet set internacional de este país, la pasamos muy bien. Pero por supuesto, lo hubiera pasado mejor con ellos, si le han tenido la delicadeza de invitar a quien organiza aquí, y a mi persona. Voy a tratar un tema y te voy a pedir perdón, porque no voy a hablar ni en de él. Pueden tener problemas con quien organiza aquí. Él no es monedita de oro. Pero yo tampoco. Y yo creo que ustedes como que tampoco. El que esté libre de pecado, que quede la primera tierra. Sí, pero eso lo dicen, pero a la hora de la verdad, no lo ponen en práctica. Muy bien. ¿Qué quiero decir? Que pueden tener problemas con quien organiza aquí, con quien organiza en Argentina, con quien organiza en España, con quien organiza... Pueden tener problemas. Son personas con... No voy a decir con defectos. Porque esos defectos, que ustedes le pueden decir defectos, son virtudes. Depende dónde esa persona esté. Hay países que no son fáciles. Y se necesitan personas con mucho carácter, mucha fuerza, y entonces eso que se ve como defecto, es una virtud. A veces esas personas aplican eso con quien no deben, porque ellos no son maestros ascendidos. ¿Verdad? Y mi persona, que soy el invitado prácticamente en todos los países, no he dejado de tener situaciones fuertes con quienes me invitan. O sea, no vayan a creer que en México, o en Argentina, o en España, aquí ha habido problemas en todas partes. Y feo. En España pueden levantar la mano, si me están oyendo. ¿Quiénes han sido? En Argentina, en todas partes, y en Venezuela, por supuesto. Bien. ¿A dónde voy? Hay que deponer actitudes, si queremos que esto siga. Y el primero, y no es porque sea santo, son por todo lo contrario, que depone las actitudes, es mi persona, por la causa. ¿Cuál es la causa? Señores, despertar el Cristo de la gente, ser positivos, los siete rayos, las siete leyes, la jerarquía espiritual. Bien, vale la pena deponer actitudes, perdonar, y seguir. Se los digo, a todos los que me están oyendo, que hayan tenido problemas con las cabezas, o hayan tenido problemas con mi persona. Hay que deponer actitudes para que esto siga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene una tremenda clase, que pocas veces la doy, pocas veces la digo, y ahí les va. No es fea, es linda. Señores, la metafísica, como organización, no existe. Y nunca existió. Me acuerdo cuando Connie Méndez estaba viviendo y decía la metafísica, la metafísica. Y yo, ¿qué metafísica? Aquí ocho cuartos. La metafísica aquí es Connie Méndez, ella es la que ha inventado los libros, ella es la que ha inventado las clases, ella es la que ha inventado los congresos, ella es la que ha inventado todo esto. Aquí la metafísica es Connie Méndez. Algo personalista. Nos reuníamos en su casa. Estábamos arropados de su fortuna, porque para poder alquilar el Hilton para las conferencias, para poder alquilar el Parque del Este, que es como decir el Parque de Chapultepec, y llenar el Parque de Chapultepec, de metafísico, se contaba, era con la tarjeta de crédito de Connie Méndez. La metafísica era Connie Méndez. Y comíamos en su casa y todo era en su casa. Pero un día Connie Méndez desencarnó. Y todo el mundo miró hacia alguien. que no le voy a decir quién es. Y me tocó a mí también hacer otro tanto. Las reuniones en la casa de Esteban. La comida cocinada por Esteban. Los libros hechos por Esteban. Y ahí, señor, y Esteban, y Esteban, y Esteban, y Esteban. Pero me di cuenta de algo. Que las organizaciones impersonales, como otros grupos espirituales, que es una organización establecida por un presidente que eligen, y todo eso, no funcionan. Que funcionan es cuando son personas que asumimos esto con alma, vida, corazón, cuerpo, todo, apasionadamente. Y eso está pasando aquí en México. Que afortunadamente mi corriente de vida se encontró con alguien que ya ustedes saben quién es. Que está poniendo todo de su vida y de su parte. Dinero, posición económica, posición social, apartamento, auto, y todo. Pero hay un problema. como lo puede ver también en Argentina, en Perú, Ecuador, o España. Con el que hace eso. Porque igual como lo hace esa persona aquí, existe alguien en la Argentina que lo hace. Existe alguien en Granada que lo hace. Existe alguien en el País Vasco que lo hace. Existe alguien en Caracas que lo hace. etcétera. Hay gente que no se lleva bien con esa cabeza. Señores, mala suerte. Ahí no hay tratamiento que valga. Usted tiene dos caminos. Sí. O lo acepta, lo transmuta, lo disuelve, que para eso sabe bastante llamar violeta, bastante llamar roja, bastante llamar blanca, bastante llamar azul, el torsivo del arcángel, Miguel, llaman taca la madre en Cali. De todos saben porque no ha habido de lo que no se les ha enseñado. Pues o aplican todo eso o si no, miren para el piso, véanse dos patitas que tienen bien bonitas, úsenlas y váyanse. Pero no se queden echándonos a perder los que estamos aquí. Y aclaro otra vez que ya lo dije pero no, no está de más que lo vuelva a repetir. Y no quiere decir que los que estemos aquí dentro nos estamos llevando muy bien. No estén creyendo que tengo un jardín florido, un jardín florido de nada. El Moria dice algo muy grande y que me ha enseñado a mí mucho. Amo la India. He pasado toda mi vida viajando a la India, señores. La India es un desastre. Las paradas de los autobús dicen que es aquí pero no es aquí sino que es más allá. El que te dice que es el que te va a llevar no te lleva sino el que te va a desllevar. El hotel que te dieron no es el hotel sino el otro del más allá. Todo es un desastre que has estado en la India. Dice el Moria, la India, el país donde más evoluciona. ¿Claro? En los países Noruega, Finlandia, son los países con el más alto índice de suicidio. La gente hace fastidia porque todo está bien. Así. ¿Verdad? Que mientras más chingadera hay para la evolución. No, se lo digo en serio fuera del chistecito. Fuera del chistecito. Y si alguien ha sido víctima de organizadores que me han echado pero cosas feas encima es mi persona. Y les vivo diciendo presente a todos y ahí sigo. Pues no vayan a creer que sigo porque todo está bonito. No. me enfrento a las tempestades. Y ahí es donde está el crecimiento. Bien. Entonces les hablé ya de la cena. Ah, bueno. La otra lectura que puede tener perdóname que no te invité a cenar y que creas que me estoy muriendo de hambre. Pues no me estoy muriendo de hambre gracias a quien me dijo que he dicho de todo pero menos pasará. he comido divino le he pasado muy bien y luego se puede connotar algo pobreza de mi parte y si a mí no me invitan a comer gracias al padre gracias a mi familia tengo recursos personales para irme a comer a los mejores restaurantes y si no lo hago es porque prefiero comer con ustedes donde ustedes me lleven. Pero también hago algo que muy pocos se dan cuenta que muy lejos de estar esperando que ustedes me inviten a comer les cocino todos los miércoles hoy hice un Kashmir Pulao no saben ni lo que es un arroz un arroz como lo come el maestro Ujumi en Kashmir se llama Kashmir de Kashmir Pulao arroz al estilo Kashmir que lo aprendí a hacer allá y cada miércoles pues los miércoles es el día que mando actividades de grupo privado esté en el país donde esté están los argentinos en Buenos Aires como les cocino también cocino en donde estoy en Caracas ni hablar 50 años cocinándoles lo que quiere decir que muy lejos que estoy esperando y que me inviten a comer es mi persona quien invita a comer aunque la cuenta del Chedrawi y del Tosco la pague Abraham o la paguemos entre los dos pero les cocino bien que les quiero decir es un absurdo estar pidiendo perdón por esas cosas el otro punto ya es el tercero y fin y fin de toda esta historia es las críticas que han habido de nuestros buhoneros explico por si acaso buhonero es una palabra en castellano creo que viene del árabe por la por la sonoridad que tiene la palabra buhonero es una persona que vende ambulante bien cuando damos una actividad María Luisa Rodríguez me enseñó estoy hablando de cuando estaba chiquitito el libro de la actividad ella lo ponía a vender aparte ¿por qué? primero de nada porque ella había invertido una suma de dinero importante en sacar ese libro si ese libro se vende y se recupera la inversión podemos sacar el libro que sigue si no se vende se retarda el próximo libro que viene ¿me están entendiendo? sí el libro beneficia ¿a quién? al que no lee entonces muy lejos de estar vendiendo un libro estamos beneficiando a la gente pero es como cuando yo le digo a usted tómate esta vitamina yo tomo todas las mañanas tomo jalea real y hay veces que alguien viene a desayunarse conmigo le doy una pastillita de jalea real ¿a quién le beneficia? que se la toma tomo México oiganme bien no estoy hablando mal de México además es mi país todo el mundo sabe que estoy nacionalizado bien México está considerado el país latino donde la gente menos lee el índice de lectura per cápita aquí es del 2% nada medio libro al año ¿cómo? medio libro al año no sé cuánto sería el cálculo pero sé que no es bonito bien trabajo también en el país de habla hispana que tiene el más alto índice per cápita de lectura o de lectores en el mundo no argentina argentina tiene más editoriales más librerías y todo bien ¿de quién me tengo que ocupar? de México ¿para qué suba? aunque sea los mecafísicos subamos de un 2% 3% de los índices de lectura muy bien por lo tanto poner unos buhoneros eso quiere decir unos vendedores ambulantes ante las conferencias a que vendan el libro que se va a tratar en la conferencia estamos ayudando a eso que digan que es por dinero sí es por dinero que nos digan materialistas sí somos materialistas les voy a hablar de dos personas uno que ustedes conocen muchísimo y otro que no conocen les voy a decir el que conoce muchísimo Jesucristo Jesucristo necesitaba leche cuando estaba chiquito necesitaba comer necesitaban que lo mantuvieran y no sé tenía una carpintería y hacía sillas y hacía pobre y las vendía era comerciante imagínense que cómo van a criticar hoy en día el comercio cuando el papá de Jesucristo era comerciante el otro es mi persona yo soy hijo de comerciante no sé si ustedes lo saben siempre les hablo de la cultura de mi hogar lo cual era cierto pero los viajes a la India a Egipto a Tailandia que hacía con mis padres se costeaba con que mi padre era el distribuidor de pastas alimenticias más grande que había en Caracas o más no más grande pero sí más poderoso y distribuíamos una pasta que si los venezolanos me están oyendo saben Milani que era la mejor pasta de Venezuela bien ¿qué les quiero decir? mi papá me enseñó a mí a vender que yo no me haya dedicado al comercio ni ninguno de mis hermanos porque nos dedicamos al arte y a la música porque también nuestros padres nos educaron para eso pero a mí mi padre me enseñó cómo se vende un kilo de espagueti a mí mi padre me enseñó cómo se venden unos raviolis y cómo se cocina y el que me venga a mí a criticar porque ponemos buhoneros en mi clase señores está yendo en contra de mi formación de mis padres porque mis padres son comerciantes y si bien yo no vivo del comercio de alguna manera la metafísica se costea con el derecho de autor de los libros para que no pase lo que está pasando ahorita en un país que tal como loco tirándose por los cabellos porque un facilitador con mucha influencia en ese país muy conocido los estaba estafando y robando a todos ¿ustedes saben por qué yo no los robo a ustedes? además por tener convicciones morales para no hacerlo señores porque utilizo las entradas que dan el derecho de autor de los libros para sufragar los datos y no tener necesidad de quitarles a ustedes la tarjeta de crédito para que me paguen a mí mis datos como hace esa persona que en este momento nos está haciendo pasar ratos muy amargos porque le quitaba la tarjeta de crédito a quien podía le pedía prestado a todo el mundo y no le pagaba e engañaba y hacía de todo eso nunca lo he hecho ¿ustedes saben por qué? por los libritos y si no fuera por los libritos y si no fuera por el derecho de autor tendría que ser por algo más feo por el narcotráfico que aquí no lo hay entonces es una muestra de honestidad es una muestra de limpieza que venga alguien un librito que señores muchos de ellos no cuesta más de 50 pesos dicho por allí para que sepan en el exterior nos pasan de 2 o 3 dólares y es la manera en como la metafísica se sostiene porque esta no es ninguna organización sostenida por ningún gobierno nos sostenemos nosotros con la donación y lo que da el derecho de autor de los libros que aquí a todos le consta que con ese derecho de autor pagamos las ediciones que vienen todas las editoriales cuando van a salir los libros lo primero que me pregunta Rubén ¿cuánto vas a poner? y generalmente a veces pongo todo lo que hay o todo lo que se recauda en las librerías porque yo me vi visto yo viajo y todo me lo pago lo hago como ese delincuente llamado metafísico que hay en un país que no lo puedo no lo digo por ética pero otro mundo sabe quién es que agarraba los viajes y se los sacaba a los estudiantes donde iba ni siquiera a dar conferencias sino a pasear conmigo y yo que estaba dando clases y que estaba dando instrucción y grabando una película pagándomelo todo porque tengo pruebas por supuesto crueldades ¿por qué? señores porque trabajamos trabajar como escritor es trabajo mucho todas las madrugadas y todo el día pegado a una computadora editar como lo hace aquí quien dirige este grupo eso señores es trabajo y tenemos derecho a vivir de nuestro trabajo así como el que tiene un Uber tiene derecho a trabajar y cobrar por lo que cueste esa carrera y también la que cose y la que da masaje y la que hace pili porque aquí hay de todo tú que cantas también tú también tienes derecho a trabajar y cobrar ¿para qué? para no ser ladrona para no ser una corrupta y todo eso entonces que viva el trabajo amén gracias bueno ahora podemos hablar un poquito de Maitreya pero que pasa señores ahora voy a hablar con Maitreya con dignidad y si él quiere venir que venga Maitreya aquí he estado ven porque limpié la zona como dicen los policías peiné la zona va a peinar la zona pueden venir Maitreya y si por allí hay unos que no la han peinado porque yo sé que por allá hay algunos arrepentidos bueno y ese es su problema pero no es el problema del grupo ni es mi responsabilidad porque ya yo peiné la zona gracias padre gracias padre bueno vamos a ver ¿quiénes tienen el librito? que se lo vendieron unos jugoneros unos jugoneros condenados 95 página 95 un voluntario vamos a ver bueno Elena Ballinas está la definición de Maitreya allí pero oído al tambor porque se enciende en castellano bien pero el contenido es lo que tienen que ustedes entender vamos a ver leeme por favor Maitreya Lord Maitreya es el actual Buda de la Tierra hasta ahí actual Buda de la Tierra ¿quién me dice que es eso? muy bien ahí está Héctor Solís pasale el micrófono es un ser que tiene octava iniciación que es el segundo que es el segundo del voto de la jerarquía espiritual muy bien zafate seguimos seguimos conocido como Lord Divino actualmente tiene octava iniciación párale a tu carro tiene octava iniciación dígame que es octava iniciación dime es un grado es un grado en la dimensión espiritual sí pero no le dices mucho pues no se le dice eso pero también igual la misma decisión puede ser para la séptima para la sexta para la quinta dígame octava iniciación que con nota vamos a ver ¿quién? un ser de octava iniciación es alguien que está antes de ser un bodhisattva bueno para alcanzar digamos como ese cargo de bodhisattva no tú es es un ser que está a punto de lograr ser el señor del mundo bueno vamos a hacer algo sanitario antes de ir a tu manito levantar vamos a hacer algo sanitario pero voy a escuchar que va a decir bueno un ser que tiene la octava iniciación vamos la quinta iniciación la ascensión sexta iniciación maestros ascendidos maestros ascendidos perdón directores de los rayos séptima iniciación Mahachohan octava iniciación Buda de la Tierra que es mano derecha entonces vamos a irnos del principio bravo un aplauso para él vamos primera que va una segunda la 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 y no deje segunda autonismo tercera transfiguración cuarta crucifixión quinta ascensión sexta director director de un choján de un rayo séptima Mahachohan y octava Buda de la Tierra el Buda de la Tierra un paso antes de ser lo complementar claritos como el ay que bien que lindo es peinar la zona verdad todos quedan mira participativo sonriente ah como bondadón que mentira bien quien me lee la otra a la 96 o la otra persona otro participante ya tu participaste Héctor los demás también tienen lengua allá yo ishi yo ishicito bien hijo espiritual del dianimo de satwa visuapani visuapani muy bien hasta ahí parale tu carro ahí bien quien me lo explica visuapani es muy profundo esto pero bueno allá allá mira virginal yo no sé si es virgen o no pero me dicen virginal así me dicen no sé así te dicen ajá bueno visuapani el señor una estrella es el manushiputta bien el dianiputta amogaciti pero niños aplauso no antes no sabía que tenías un iniciado dentro del grupo sigue sigue perdón estamos damas chanceando ajá el hijo espiritual de amogaciti es visuapani que viene a ser un dianipodisachua y a su vez él es el papá del señor naitreya bueno si no entendieron vean el libro pero él está en lo cierto o sea ¿cuántos dianipudas son? cinco hay que ir siempre a la raíz ¿verdad? son cinco dianipudas ¿cuáles son? el primero es el segundo en el segundo es que nos vamos a detener todo dianipodisachua tiene un hijo espiritual que es perdón todo dianipodisachua perdón dianipudas tiene un dianipodisachua entonces es como su hijo espiritual es el cristo entonces maitreya desciende de esa línea de amogaciti ¿quién desciende de amogaciti? maitreya no visuapani visuapani y de visuapani ¿quién desciende? maitreya maitreya entonces se lo digo al revés porque es bien bonito maitreya imagínense que son ustedes ustedes tienen un cristo adentro ¿verdad? con su llamita triplecita ¿verdad? sí la llama triple de maitreya es un dianipodisachua que se llama visuapani y su presencia yo soy es amogaciti ¿entendieron? sí tengo una pregunta ¿esta línea digamos se puede equiparar a la línea disipular? ok él me pregunta que si eso es una línea disipular sí y no porque esto es como que tú me dijeras que tú perteneces a la línea disipular de tu yo soy el yo soy es inherente a ti la línea disipular no es algo externo pero que te aporta asuntos internos pero el el cristo interno y tu presencia yo soy es inherente a ti es más que una línea disipular ¿me van entendiendo? sí gracias cuando les digo que lo digo en el video incluso en los la masterio estas cosas no se enseñan o sea en el tíbet donde los maestros estudiaron estas cosas no digo que no haya quien lo enseñe pero no es normal se los digo porque he vivido ahí y tú les preguntas sobre estas cosas y ni sabes si están enterados entonces tenemos una línea tenemos a Maitreya ¿quién es el cristo de Maitreya? Bishoapan Bishoapan ¿y quién es la presencia yo soy de Maitreya? Amogas ya están entendiendo un poquito de eso se llama Kula 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 cuidado díganlo con A porque se lo dicen como es peligroso huele mal eso huele mal eso huele mal huele mal sí entonces Kula quiere decir familia ¿verdad? muy bien entonces yo hice sígueme leyendo si quieren comienzan al principio para que puedan agarrar hijo espiritual del Diani Bishoapan y del Diani Buda Amogasite y como tal preside en la zona norte y está conectado en su contraparte oculta con el color verde por lo que siempre tiene fondo este color aunque su rayo de actividad sea el segundo rayo dorado está conectado con el trabajo de la amada madre Tara Verde o Samayatara esto ya es que esto es budismo tibetano profundo estoy hablando de todo su Kula vamos a seguir quien otro voluntario gracias Yoishi lees muy bien vamos a ver entonces Eréndira que nombre tan bonito ¿no? vamos a ver Eréndira colabora con nosotros leyendo Maitella fue conocido como el Cristo que trabaja ahí parale a tu carro fue conocido como el Cristo ¿por qué? levanten la mano bueno alguien más porque están levantando los mismos y ustedes los demás ¿dónde están? aquí ella ella que no había levantado la mano porque trabajó a través del Maestro Jesús trabajó a través del Maestro Jesús y por qué se le dice que es el Cristo vamos a ver tú Abraham bueno lo demás pueden levantar la mano levanto lo que no lo puedo ajá bueno ya dale dale bueno porque hace dos mil años en la jerarquía espiritual de Shambhala el señor Kutjumi no ocupaba el cargo del Cristo de la Tierra era el Cristo de la Tierra para ese momento entonces ¿quién está leyendo? para que siga leyendo Eréndira muy bien agárralo del principio para coger el hilo del contenido Maitreya fue conocido como el Cristo que trabajó a través del Maestro Jesús y también por medio del bendito Señor Cristo Maitreya ya cumplió su servicio como hipótesis crística del señor Bishno ¿por qué dice hipótesis crística del señor Bishno? bueno espérense ya va aquí hay cuatro alumnos nada más entonces los cuatro que levantan la mano y los demás espérense estoy hablando con ustedes hola díganme hola 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 ¿cómo están? bien vamos a ver Román Bishno ese tiene el cargo representa el Cristo cósmico él no tiene ese cargo ok no es pasajero ok él es el segundo rayo cósmico eso es para siempre ok el segundo rayo cósmico es el rayo del Cristo el dorado bien el Cristo cósmico todo Cristo planetario es hijo o hipóstasis todo Cristo en donde esté es hipóstasis de quién de Bishno muy bien entonces quien quien está leyendo Eréndira sigue si quiere agarrar el principio Eréndira Maitreya fue conocido como el Cristo que trabajó a través del Maestro Jesús y también por medio del bendito Señor Cristo Maitreya ya cumplió su servicio con hipóstasis crística del Señor Bishno para el planeta tierra por eso ahora se expresa como el nuevo Buda y como tal trabaja al lado del Señor Gautama dirigiendo la jerarquía espiritual muy bien les voy a explicar para que entiendan bien quien es la cabeza de la jerarquía espiritual señor Gautama por debajo del Señor Gautama quien está el Señor Maitreya y por debajo de Gautama y Maitreya quienes están levanten la mano porque soy un periquero ahí bueno pero nada más tú hicierlo levanten la mano los demás que fue está el Maestro Kutumi en el departamento que está por debajo díganmelo no me digan los tres departamentos los tres departamentos de la jerarquía espiritual yo les quiero decir algo para entrar a este curso tenían que tener pilares y siete rayos y los siete rayos se hablaban ¿qué fue? ¿qué hacen eso de adorno en la mente de ustedes? háblenlo se supone que esto lo estudiaron ustedes debajo entonces del Señor Gautama y del Cristo de la Tierra pero debajo del Señor Gautama y del Buda de la Tierra que están los tres departamentos de la jerarquía espiritual de Shambhala ¿cuáles son esos tres departamentos? levantenme la mano una persona tú ay por fin una nueva levantó la mano tú estás salvando la humanidad espérate 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 ya va bien dí el rayo azul que lo dirige el maestro el murio no 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 tres departamentos el primer departamento ¿de quién es? Manu Manu ¿de qué rayos? azul ¿el segundo departamento? el rayo no no me digan rayos ¿cómo se llama el departamento? el Cristo de la Tierra instructor mundial o bodhisattwa y el tercer departamento el Mahachohan el Mahachohan bien oíganme bien para llegar a ser logos planetarios se sube por el segundo rayo entonces el llamado a ser logos planetarios no es el Manu no es el Mahachohan ¿quién es? oíganme el rango el bodhisattva el bodhisattva o instructor mundial de instructor mundial entonces se pasa a Buda Buda de la Tierra no Buda de la O Buda de la Tierra ¿verdad? y de Buda de la Tierra se pasa a a Dios 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 ¿le quedó claro? sí bueno vamos a ver seguimos ¿quién me lo lee? ¿quién sigue? no otro que no haya participado ella que se atrevió ah mira tú Francis que no había participado vamos a hablar a Francis en la organización de la jerarquía espiritual de Shambhala Maitreya ya ocupa el cargo de Buda de la Tierra que anteriormente desempeñará el bendito señor Gautam quiero decirles algo el bendito señor Gautam perdónen los budistas o los practicantes del Buda Dharma ellos se quedaron con la información de hace dos mil quinientos años atrás ellos creen que todavía Maitreya no es el Buda de la Tierra pero nosotros sabemos gracias a Geraldine Inochente el complemento del Moria gracias a Luz 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 cuando en que momento fue el señor Maitreya asumió ser el Buda de la Tierra y por eso esa información cuando los practicantes del Buda Dharma lo leen aquí no están de acuerdo pero bueno nosotros no tenemos la culpa de que ellos sean ignorantes la enseñanza aquí está se la podemos dar de el libro cuesta pero la enseñanza se la podemos dar de grande se la podemos hablar entendieron sigue por favor se dice se dice que la estupa en la corona de Maitreya es una representación de una estupa que está sobre el monte Cúcuta Pala cerca de Bodhgaya en donde está enterrado el Buda Kasiapa conectado con la presencia del señor Maitreya donde se guardan sus vestiduras hechas de átomos maestros recesivos bien aquí tenemos nosotros una figura del señor Maitreya esa postura ¿cómo está sentado él? postura occidental postura occidental se llama Pralambapadasana se llama Pralambapadasana 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 quiere decir postura y Pralamba que se da una silla ¿cómo ustedes están? Pralambapadasana muy bien tiene las manitos dando el Dharma ¿están viendo? sí y aquí cuando se termine la conferencia se los bajamos ¿verdad? para que lo vean tiene la estupita lo que más es que besa aquí en la en la en el pelo está la estupa del Cucutapada esto lleva dos mil quinientos años poniéndose en la cabeza y Rubén Cedeño lleva dos mil quinientos años buscando el Cucutapada y por fin y por fin lo encontré porque no se sabe dónde está vamos a ver fotos 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 bien esta información está en la la es la figura de Maitreya vivo no es estatua ¿me entienden? sí dicen que foto foto esto ya lo saben que dice allí Maitreya Buda de la Tierra seguimos entonces por favor señor del mundo Gautama Maitreya Buda de la Tierra Manu Griso de la Tierra eso fue lo que ya vimos la pirámide ¿verdad? cómo están ellos organizados muy bien entonces Maitreya y el señor Gautama son hermanos espirituales estudiaron juntos formaban parte como ustedes del mismo grupo así como ustedes están aquí ¿verdad? en el grupito este es la ¿grupo? Ciudad de México ¿no chicos? ¿cómo le dicen ustedes cuando vienen para acá? a la escuela metafísica mexicana ¿cómo? ¡ay no! a Vallarta a Vallarta Dios mío es teórico siempre van con la teoría antes de lo práctico Vallarta el grupo de Vallarta bien entonces así como ustedes vienen al grupo de Vallarta juntitos así van para la escuela juntitos Gautamita y Maitrellita ¿te están entendiendo? y el maestro el facilitador de él y lo tenía cortina a borcha aquí ¿verdad? es el señor Dipán 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 pero yo no voy a esperar que ustedes sean discípulos de un maestro ascendido para que hagan los votos del Bodhisattva porque aquí aquí adentro y en todos los adentros donde me reúna con gente en cualquier parte del mundo donde vaya todo el mundo me tiene que hacer los votos del Bodhisattva y si no bye 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 bambina ¿cuáles son los votos del Bodhisattva? no me lean lo que dice allí ¿cuál es el primer voto? o sea no me lo lean díganme ¿cuál es el primer voto? ¿cómo? no dice ser ay pero ¿qué es la parte? señor ya va pero si lo tienen ahí escrito lo que quieren lo bajemos aquí no lo que quiero es que me lo digan no que me lo lean ah bueno lo primero que está diciendo ¿cuál es el primer voto? sí ya va ya va ya va ya va ya va ya va no sean tan tapaditos si ahí está y lo dicen lo que no quiero es que me lo lean como está escrito que me digan que es lo que ¿cuál es el primer voto? darle le enseñé a Salud no dice eso yo quiero yo quiero yo quiero este te está diciendo que es salvar todos los seres sensibles ya está la duparacha señores ya peinar la zona señores le digo díganme ¿cuál es el primer voto? ahí está escrito lo que no quieren es yo soy yo soy la salvación por favor sean un poquito inteligentes listitos es el procurador abusaditos ¿ven? entonces ¿cuál es el primer voto? procurar la salvación de todos los seres sensibles hay quien no lo hace el delincuente ese que descubrimos desde hace 100 años lo estamos descubriendo que robaba a todo el mundo estafaba a todo el mundo les prohibía cosas les tenían que pagar los pasajes de viaje y todo eso se no estaba procurando salvar a nadie sino de hundir y estafar a todo el mundo eso no lo quiero aquí ni en ninguna parte más es ayudar a los demás ¿cuál es el segundo voto del bodhisattva? transmutar todas las pasiones transmutar todas las pasiones sansáricas son pasiones sansáricas deseos cantales ¿qué quiere decir sansárico? lo que atan a la rueda de la vida espérate por ahí mucha gente dime tú el de las vacas sansárico todo lo que atan a la rueda de reencarnación ¿sansára qué es? la rueda de reencarnación mi hijita tú no dices nada pero pues es con la misma tú no te has hecho el curso de pilares sí y de siete rayos también ahí se habla de todo eso pero sé que es tan importante tomar ese curso bueno a poner en funcionamiento todo lo que saben entonces el punto número dos es que no te debes de ir que jalan más pasiones sansáricas ¿qué serían? los celos 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 endilla estafa cuando la demos a la estafa ahorramos un poco de tiempo hablando de estafa ¿cuál es el tercer voto? comprender y enseñar la verdad comprender y enseñarle y comunicarle la enseñanza a los demás por supuesto es por vibración ¿vieron lo que colgué? que dice el señor Gautama lo colgué en la página del facilitador en la página privada sí ay no leyeron ayer yo creo que lo hice esta mañana o ayer ayer lo puse ¿qué es lo que dice el señor Gautama? ¡uy! a ver bueno sí lo que leí pero es que la india no es necesario de palabras que con el con el no es la india bueno es donde sea ajá donde sea que cuando está uno bajo la radiación del maestro no son necesarias las palabras que inclusive ¿por qué? porque es por vibración es por vibración o sea ese ese facilitador estafador él daba clase metafísica porque uno me decía no tiene vibración siempre repite lo mismo porque él no podía transmitir la energía de nada de nada de la enseñanza ni lo puede hacer todavía y no sé si en el futuro lo pueda llegar a hacer ¿por qué no? una persona que estafa que roba no puede transmitir esa vibración de nada es por vibración es lo que dice allí él comprendiendo y enseñando la verdad a los demás es transmitiéndola por supuesto con la palabra pero también con la vida y después ¿cuál es el cuarto voto? colocar a la gente en el sendero que conduce a la iluminación colocarle los pies en el sendero a la gente y no bloqueárselo o sea lo que hacía el que estafaba si él no podía ir a un evento no dejaba ir a ninguno de sus discípulos y nos lo hicieron en allí en en Suiza que tuvimos el evento en Suiza para facilitadores y como esa persona no fue me lo dijeron a mí personalmente sus estudiantes es que tenemos que quedarnos respaldando a fulanito y cuando esa persona no se podía mover a un lugar no podía ir ninguno de sus estudiantes o sea les obstaculizaba les trancaba el paso eso es karma ahorita el que tiene trancados los pasos es él señores son cosas delicadas estos votos del bodhisattva son muy fuertes y ¿cuál es el último? no haces ser hasta derecho a ascender al resto de los seres eso está canijo demasiado canijo o sea que te vas a quedar en la tierra o te vas a quedar en México o te vas a quedar en el Ecuador hasta que la última corriente de vida hacienda se libere o sea en mexicanos sacaremos este buey de la barrancha ok o sea lo que significa y yo eso le tengo miedo ese último punto del bodhisattva es así por eso yo no le doy la espalda a los delincuentes de mi grupo y por eso le dije al que estaba hablando con ustedes que ese delincuente se iba a quedar dentro del grupo porque hasta que ese delincuente no asciende no va a ascender yo hasta acá ninguno que por ese buey por ese cabrón hijo de su chingada madre yo no puedo ascender puede ser el voto entonces que te obliga el voto a ir a ese chingado a ayudarlo no hay otra wow se parece un poquito a lo de Serapis Bey que el dice que en tu última encarnación te ponía a convivir con tu peor enemigo si superan la prueba asciende si no la superan no asciende no hay más problema por eso no lo voto pues voy a tener que irlo a buscar encima de que es un chingado de su chingada madre hijo de su chingada madre tener que irlo a buscar para que me joda mi vida mejor que se quede que me siga moviendo pero aquí ya yo veré todos los rayos que le voy a aplicar y todas las cosas yo creo que nunca se habían detenido en estos votos y hay un servicio que es lo que vamos a hacer hoy el servicio de los votos del bodhisattva está canisco ¿verdad? sí muy canisco bueno señores noticia por favor el que no esté dispuesto a hacer los votos del bodhisattva ahora sí le digo vuelvo del CPI váyanse se quedaron bueno mira Paitreya anótamelo Paitreya anótalos que no se pararon y no se fueron se jodieron todos esta clase es muy seria seguimos bien entonces entonces Amogaciti ¿quién es? el señor 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 muy bien seguimos bien entonces Amogaciti el budo Amogaciti y este es el símbolo que es el doble doble el vishuador 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 tú me regalaste uno sí pero llevaste azul y sacré tu traje para acá ay qué bonito me lo debía el puesto hoy fíjate seguimos entonces Maitreya ¿qué dice ahí? anterior instructor mundial de la tierra muy bien entonces Maitreya mientras fue el Cristo se manifestó a través de varios seres que no me voy a poder no voy a poderme detener en esto porque es demasiado canijo serían muchas clases pero ustedes tendrían que saberlo tienen que saberlo una responsabilidad que lo sepan se manifestó en ok a través de Krishna Gautama Shankara y Mahavira Krishna ¿saben quién es? sí Gautama y Shankara una encarnación del señor Gautama y Mahavira no Mahavira ya les voy a enseñar la fotito Mahavira encarnó casi cerca de cuando encarnó el señor Gautama y era la inofensividad absoluta después en ¿cómo quién? Mitra ¿en dónde? Benes Mitra nosotros bueno mi persona se meten los templos de Mitra en Roma hay templos a Mitra fue una encarnación de Maitreya después de Sonkapa 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 se van a familiarizar con él porque acabo de simplificar ordenar un libro de Sonkapa que es el Lam Rim que lo que lo recomienda Blavatsky y van a tener que manejarlo pero se los puse en términos en cristiano o todo para que todo el mundo entendiera pero ese libro no va a estar para el Congreso de la Argentina sino después que se vaya todo el mundo en agosto voy a comenzar un curso en la Argentina sobre ese libro lo van a poder ver por el internet si quieras también dicen que se manifestó como Laos en confusión también como guitarra y también como Jesús aquí están las fotos entonces tenemos a Krishna Vautama Shakyat Shami Mahamira Mitra Sonkapa Lao Tse y también Confucio Pitágoras Jesús o sea que también trabajó con el maestro Sutjumi y fue Pitágoras bien aquí está el Lam Rim el libro que les acabo de simplificar va a salir dentro de un meta-mega libro llamado ocultismo de velado seguimos el Lam Rim dice algo se lo dice poner aquí porque me tiene como loco esa frase del Lam Rim cada que te da un consejo te dice que haga esto te dice que haga lo otro mira lo que dice el Lam Rim quien me lo lee una sola persona léemelo de un pavo ok bien miren que lindo lo que dice si así ha practicado el impecable maestro que ennoblece esta enseñanza que pueda yo también cultivarme de la misma forma que me que me esfuerzo por la liberación ¿lo entendieron o no lo entendieron? a veces dígame no si no entendieron ¿quién me lo lee con mejor entonación? allá atrás mira allá atrás este Mara yo voy a hacerlo a Mara a ver si Mara le da la entonación correcta para que lo entiendan ante cada consejo que dé el libro ante cada precepto al final el Lam Rim dice esto para que entiendan el sentido vamos a ver si así ha practicado el impecable maestro que ennoblece esta enseñanza que pueda yo también cultivarme de la misma forma que me esfuerzo por la liberación ¿lo entendieron ahora? sí ¿quién lo entendió? levanten la mano que me lo expliquen dicen que sí les pido levanten la mano y no levantan la mano nadie allá mejor la de los anteojitos ¿cómo te llamas tú? Ernestina mi corazón vamos a ver ¿qué quiere decir eso? bueno si se ha practicado si esto quiere decir que tenemos que llevar la enseñanza a la práctica no no nada que ver eso no dice allí atrás la idea de la blusita con rayitas azules ¿cómo te llamas tú mi vida? ¿cómo? Erika bueno ahí yo entiendo que si así ha practicado el maestro que también yo pueda cultivarme de la misma forma claro eso es de sencillo o sea se lo traduzco a mí ah si esto lo hizo Connie Mendes y lo pudo hacer pues yo también puedo sí qué güey qué pedo cabrón entendieron sí está bien dragón ¿cómo? está bien dragón buenísimo me encanta o sea si así practicó el impecable maestro el maestro perfecto que lo hizo que ennoblece esta enseñanza que le da dignidad la enseñanza que pueda yo también cultivarme de la misma forma que me estoy esforzando por liberarme o sea es te cierra el asunto de que el maestro es grande y es bueno y que tú también puedes asociarlo eso lo dice el Landring después de cada instrucción wow ah me encanta y por eso se los puse hoy un adelanto gracias bueno esta es mi traducción sí porque en el original en el original se entiende bien es fuerte todo esto bien este de la OPSE que también es una encarnación de Maitreya está el Tao Tequín ¿lo has leído? no pero bueno y entonces pero el Tao Tequín todo el mundo lo conoce el Tao nadie ha podido hablar del Tao nunca ¿qué es el Tao? levanta la mano tú la rayita azul el Tao es lo que se ve pero no se puede hablar mucho porque se siente y se ve no se ve entonces ¿y se siente? ¿y se siente? ¿y se siente? ¿y se siente? me perdona se siente el Tao está presente pero no es lo que dice la OPSE del Tao ¿quién me dice? ¿quién más leído? ¿quién más sabiendo del Tao? se siente el Tao está presente ay señores perdóneme una cosa pero lo que dicen las estadísticas es verdad del 2% ¿cómo es posible que no se haya el Tao Tequín? esto no es metafísica ya esto es cultura general donde yo nací con todo el que yo hablaba había leído el Tao aunque sea una vez en su vida el Tao Tequín bueno me da mucha pena pero bueno tienen que hacer un esfuerzo para salir del 2% el 2% es que dice el Facebook ¿no? hay que salir del 2% le puse una frasecita del Tao dice el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao wow bueno los más adelantaditos los más abusados esta pregunta va para los más abusaditos ¿qué creen ustedes que es el Tao? ¿a qué se está refiriendo? al principio de vibración ahí dice que el Tao que puede ser expresado no es el Tao que si se puede ¿a quién? no un solo nombre no quiero explicación ¿a quién se está refiriendo? es un nombre que me tienen que decir Dios el yo soy el yo soy no puede ser expresado ahí dice el Tao que puede ser expresado no es el Tao el yo soy no se puede expresar entonces el Tao no no es el Tao tú al silencio bastante cerca pero hay un nombre también pero un nombre nombre propio nombre propio Bajradara Bajradara o Parabrasman señores Parabrasman el que no se puede decir nada del que no se puede decir nada no se puede decir nada porque lo manifiesto y lo manifiesto el frío y el calor todos los puestos bien Maitreya fue quien educó a la Madre María ¿verdad? y le puso un solcito aquí y le dijo que no se distrajera y pasaron tres horas donde le mandó huracanes tsunami el popo explotó ¡todo! y la Madre María se quedó en meditación y cuando salió de la prueba en vez de felicitarla decirle ¡qué bien! pasaste la prueba no te preocupes que cuando estés en la tierra va a ser peor y fueron las tres horas que la Madre María pasó en el Calvario soportando la muerte de sus hijos y los insultos con la propia tierra que me parece una enseñanza preciosa aunque la Madre María haya sufrido tanto en eso Maitreja fue quien se llevó a Jesús al sol para que comprendiera que tenía que ser como el sol que sale y le da su luz a todas las criaturas ¿está oyendo? sí tenemos que darle la enseñanza a todas las criaturas aunque hablen mal de nosotros aunque nos jodan aunque nos roben nos estafen porque también Jesús dijo que es el enfermo el que necesita la médica estamos agarrados por todo nada no hay para dónde agarrar a mí me dijo Maestro una vez que era estar en el sendero era como estar amarrado a una estaca con unos pequeños metros de cuerda que no puede salir de lo que esa cuerda te da bueno yo lo asumo con alegría a mí me parece bonito a mí me parece que al revés es una desgracia estar por ahí rechazando a la gente odiando a la gente yo veo eso yo ando con gente del mundo y cuando los veo haciendo eso yo digo pobrecito yo prefiero el camino del perdón de la misericordia bueno no sé me imagino que si ustedes están aquí después de todas las pruebas tan difíciles que les hemos puesto para que estén ahí sentaditos es porque creen que este es el sendero el sendero de santidad nosotros hay como que no estamos entusiasmados bien la madre ¿qué les pidió la madre María a Maitreya? que se les pareció que la madre por eso las dos fotos son parecidas muy bien seguimos bien ya eso lo dijimos ya bien cuando Jesús llegó al retiro de Maitreya Maitreya de Maitreya es el Cristo es el que nos va a salvar a la humanidad y todo eso el sábado también fue que dimos nosotros las meditaciones diarias el sábado pasó de todo alguien le fue a ofrecer uno de los boberitos o boberitas le fue a ofrecer el libro a una persona que estaba en la fila y le dijo esa persona no yo no lo compro porque me lo sé de memoria no lo sé de rían no lo sé de rían imagínense que orgullo y Jesús que era Jesús el Cristo para la tierra encarnado entró y no digo nada y Maitreya no dijo nada y lo que fue peor que cuando se fue después de todo el entrenamiento tampoco nadie se dio cuenta así que aquí nadie va a estar presumiendo que saben esto que saben lo otro que nadie sabe nada yo tampoco muy bien entonces vamos a ver ¿quién le lee el aprendizaje de Jesús con Maitreya cuál fue? tú muy bien la de los gafas la de las gafas aprendizaje de Jesús con Maitreya uno no darse a notar delante de los demás estudiantes dos ser tratado como los demás tres no recibir favores ni ayuda extra de nadie cuatro levantarse por el propio esfuerzo cinco el poder de la concentración mental sobre cada afirmación y el significado del poder de la palabra seis manifestar exteriormente el poder de un decreto antes de pasar al siguiente y así sucesivamente siete concienciar y vivenciar yo soy la resurrección y la vida o sea esto lo tienen que hacer ustedes también no pasar a un decreto hasta que no hayan realizado el anterior y por ejemplo en el caso de yo soy la resurrección y la vida mira como Jesús empezó a resucitar a todo el mundo eso es tremendo eso lo tenemos que cumplir nosotros yo no me acuerdo en cual de los libros está esto eso se lo redacté eso no está en una parte esa fue una síntesis que les saqué cuando estudié todo lo que había estudiado que hizo con Maitreya y le hice esas síntesis para que ustedes la tuvieran sintetizada bien seguimos bien vamos a hacer este decreto yo hago el esfuerzo de no hacerme notar delante de los demás y ser tratado como todo el mundo no recibir favores ni ayudas especiales y levantarme por mi propio esfuerzo muy bien Maitreya todo el atardecer en todo atardecer lo que se llama en el sol de los venados no sé si sabían la expresión el sol de los venados cuando el sol está anaranjadito que se mete así entre los árboles se le llama el sol de los venados porque es la hora en que salen los venados muy bien él da su bendición con los brazos abiertos yo soy absorbiendo y saliendo y proyectando la bendición del señor Maitreya que envía desde el vino de su jardín en los Himalayas bien este es generalmente el tanca de Maitreya que se le llama Pralamba Padazana ¿cómo se le llama? Pralamba Padazana bien llegué a donde quería llegar les enseñé la estupita que tiene Maitreya aquí pues nos pasé toda la encarnación buscando la fiesta la original tuve que subir mil setecientos escalones mil setecientos eran quedé muerto y Abraham hay que verlo lo hijo de Abraham lo HBP decía Rubén ya vamos a llegar mira está ahí mismo y yo ya que no podía más y yo decía aunque sea lo último que haga en la encarnación pero yo decía estupayego ahí es donde está un discípulo del señor Gautama llamado Mahakasiapa que estaba esperando a Maitreya con la vestidura del Buda de la tierra o sea la vestidura de un cargo cósmico en esa montañita ahí está esa foto está tomada con mi cámara cuidado entonces el internet viene la montaña mire en tierra firme donde está abajo todo eso lo tuvimos que subir a pie y cuando veníamos bajando que Fernando se quedó unos pasos atrás tuvimos que contratar un guía de camino dice dígale que se venga porque esta hora empezaron a salir los tigres las hienas los leones y se lo van a comer imagínense me quedara yo sin mi editor ayer le dije Abraham no te separe de mi le dije Abraham porque en México tú estás comiendo un león y una culebra de nada porque es peligrosa la selva ahí seguimos bien y este es Mahakasiapa este es el mantra de Maitreya que es señores estos mantras mueven energía mi persona es un facilitador yo lo que hago es facilitarles ahora lo que ustedes pueden hacer con eso lo tienen que descubrir ustedes ojalá lo descubran Maitreya tiene el corazón de diamante muy bien ¿verdad? yo soy el corazón diamantino del señor Maitreya yo soy introduciendo esa situación dentro del corazón diamantino del señor Maitreya yo sé que no lo ponen en práctica pues siguen odiando igual que siempre y siguen embarcando y siguen dejando a la gente sin comer y todo eso pero bueno aprenden a hacer mantra a ver si alguna vez produce algún efecto en la vida de ustedes yo soy la manifestación del amor de Maitreya es que lo dicen aquí y después salen y hacen lo que les da la gana entonces dejan al facilitador sin comer no porque el facilitador esté necesitando que lo inviten sino por una descortesía lo dejan sin comer ah pero después vienen y dicen ay yo soy la manifestación del amor del señor Maitreya salón Kitty no eso no sirve para nada si ustedes no ponen en práctica eso nada de eso sirve para nada seguimos entonces Maitreya en el festival de Huiza es el que se para y dirige ahí está la jerarquía espiritual reunida ahí está el señor Gautama y es el que dice cuando todo está listo le dice al señor Gautama ven ya todo está listo no lo dice antes pero hay en la tierra gente que también hace eso mismo que Maitreya que hasta que las cosas no están listas no le dice al maestro que venga porque aquí tiene poder de traer al maestro a las clases a las reuniones a los congresos si las cosas no están listas hay tanto odio no se ha peinado la zona ni nada de eso pues señores nunca va a decirle al maestro que venga no es falta de misericordia no es falta de amor es que sencillamente aunque venga no lo van a sentir porque la maldad nos permite que las vibraciones tan altas y tan nobles de un maestro se puedan sentir eso lo enseña Maestrella que se mueve en mi círculo de amor y esta es una invocación a Maestrella que dice allí desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra esta oración que la gran invocación se hizo pues cuando Maestrella era el Cristo de la tierra que Él venga o sea que venga a su estado de conciencia muy bien yo soy el sentimiento puro y bueno que conquista corazones y no me voy a meter en este lío porque es un soberano lío creo que lo di en Buenos Aires que personas autorizadas que saben dijeron que Krishnamurti era la encarnación de Maestrella porque se hablaba de que iba a venir y que iba a encarnar que Krishnamurti nunca lo afirmó nunca dijo nada si bien no dijo sí tampoco dijo no pero en su enseñanza tenía muchas cosas muy tremendas un estado de conciencia que bueno que si ustedes que no leen pues no leen están en el 2% si es inútil que me ponga aquí a hablarles de eso pues tendrían que meterse profundamente dentro de los libros de Krishnamurti para entender algo precioso lindo como nunca se había escuchado desde hacía 2.500 años desde que habló el señor Dautano o sea que no se había escuchado a nadie hablando igual no igual bueno gracias aplausos aplausos Gracias.